Hola hola lindas, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver diferentes conjuntos de dos piezas, espero les gusten y se queden hasta el final. Existen muchísimos estilos de conjuntos de dos piezas para que tú elijas el que más te guste y se amolde muy bien a tu figura. No solamente existen conjuntos de dos piezas de blusa y pantalón, sino que también puedes encontrar conjuntos de blusa y falda o blusa y short. La blusa y pantalón de cada conjunto cambian según el tipo de tela y escote y entre ellos están el escote profundo, escote cruzado, escote de una manga y otros más. También estos conjuntos pueden tener distintos escotes en la parte de atrás. Los diseños de los pantalones de estos conjuntos son pantalón recto, pantalón palazo, pantalón campana o ajustado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lindas, muchas gracias por ver este video. Saludos a todas. ¡Chao!